Sus amigos los de Topio Drango, mi compa, con este tema, empujando la carreta Ánimo compas, así el compadane, jálase viejo He tenido todo y he tenido nada, la vida no es fácil y solo es mezclar Agradezco a Dios por lo que me ha dado, una gran familia que nunca me ha fallado Amigos son pocos, los tengo contados, me sobran los dedos solo de una mano Disfrutar el tiempo que se nos regresa, pasar buenos momentos con gente que te aprecia Nunca bien que en este mundo no todo es dinero, ya sean pobres o ricos, nos vamos pa'l agujero Muchas experiencias nos ponen destino, he reflexionado, tan bien aprendido Aquí seguimos firme, siempre pa' delante, puyando la carreta, siempre sin rajarse Tienen cosas buenas y a veces cosas malas, venga como venga, tienes que enfrentarla Hay gente traccionera que habla a tus espaldas, de frente no se animan o no tienen agallas Y seguimos escuchando la carreta como ha visto Buenas amistades, irse en el camino Ocupa Juan y Gerardo, Oliva su apellido No puedo decirles cuánto los aprecio, pa' lo que se ocupe, ellos jalan parejo Son muchas hazañas las que hemos vivido Buenas otras malas, nunca las olvido No me considero ser un hombre perfecto, pero si con valores que me inculcaron mis viejos Aquí la navegamos ganando billetes verdes, a veces gana mucho pero también se pierde Le diré mi nombre, pero no me despido Aquí pa' lo que manden, compa Víctor Delgadillo Pa' que seguimos firme, siempre pa' delante, puyando la carreta, siempre sin rajarse Tienen cosas buenas y a veces cosas malas, venga como venga, tienes que enfrentarla Hay gente traicionera que habla a tus espaldas De frente no se animan o no tienen a gallo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!